Catalina y Abril, hace un ratito llegaron a Mar del Plata, ¿cómo estuvo el viaje? Largo, también hubo mucho calor, rica la comida, tranquilo. ¿Y el hotel qué le parece? El hotel está muy lindo. Bien. Sí, la verdad que tiene mucho gusto. ¿En qué disciplina compiten, en qué categoría? Competimos de gimnasia rítmica, somos de posadas y en sub y tosé. Bien, ¿practicaron mucho para esta instancia? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿Ganar? ¿Conocer otras chicas? Divertirnos y más que nada conocer, pero no es para ganar, venir y ganar, es para venir y competir, divertirnos. ¿Conocía a Mar del Plata? ¿Quién de acá conocía a Mar del Plata? Y el resto, conociendo por primera vez. Sí, yo vine a veces por gimnasia, sí, pero nunca vine por el mismo. ¿Ya se acreditaron? Sí. ¿Y dentro de un rato el acto inaugural? Sí, nosotros. Entonces, con toda la expectativa, divertirse y si se puede ganar, ¿no? Sí, yo, yo, yo. Bueno, saludos para alguien. Saludos a las entrenadoras, a Karina, a las mamás y la Federación Misionera. Está, perfecto. Chau. Chau, chau. Chau.